Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Es en serio, Chama? Sí, por supuesto se quedaron locos con vos. Quieren que empieces cuando andas. ¡Fui seleccionada por el programa, Marito! ¿Para qué pasó? Fui seleccionada por el programa. El Navidad va a tener su propio programa de televisión. ¡Esa! ¡Venga, para acá! Así que ahora, en tele, la trago. ¡Qué barro! ¡Sí, Chavo! Bueno, yo las felicito a las dos. Me tengo que ir ahora. ¿Por qué no me esperas si nos vamos juntos? Si querés. Bueno, si no tardás mucho, te espero. Bueno, ahí voy. Bueno, Ché, no te olvides de tus amigos. Ahora que vas a ser famosa, vas a aparecer en televisión. ¡Ché! La ensalada de un Waldorf que te pedí hace dos horas. ¿Dónde está? Chamo, nunca me voy a olvidar de mis amigos porque yo los voy a llevar siempre en el alma. Si yo sea famosa, yo siempre voy a estar con ustedes. Les voy a dar muchos autógrafos. Sí, dana, así después los vendo. Me pidieron que tenés que tener un ayudante, un asistente, ¿sabes? Así que tenemos que buscar uno. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 yo en televisión no, no. Me llegan a ver los muchachos y me cargan hasta el día final. No, no, de ninguna manera. Olvídense. Venga, para acá. Venga, para acá, no te hagas el sordo. ¿Escuchaste lo que dijeron las chicas? Sí. ¿Eh? No, pero que me miran, ni lo piensen ni se les ocurra si yo odio la televisión. Está llena de maricones. Hola. Juliana, soy yo, papá. Papá, ¿me podés ir dónde te metiste? Te llamé a la pensión y me dijeron que te habías ido. Sí, pero no te preocupes. Estoy en un hotel maravilloso. Javier me lo consiguió, es un chico bárbaro. Se ocupó de todo. ¿Javier? ¿Y por qué hizo eso, Javier? Sí. A lo mejor lo hizo por vos. No sé. ¿Vos qué pensás? Dame. Raquel, dame a mí. ¿Qué tienes también? ¿Qué? 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 Rafael, cuídale, que dale, que cuídate, que cuídate. Basta un poco, viste. Y tiene razón, Rafael, en cuidarte, caramba. Vos ya no sos sola. Ahí adentro tenés un bebé. Vos sabés, ¿no? Que si no fuera por el bebé, ni pelota. Bueno, discúlpela, don Macito, está como susentible. No, ni pelota. Ni alterada. Es comprensible, es comprensible. Porque está en cinta, ¿no? Claro. Y no te digo cuando me venga la época de los antojos. Bueno, yo me voy. Cualquier cosa, me llaman, ¿eh? Bueno. Chau. Chau. ¿Eh? Ya dejamos la basura, acá estamos, parecemos dos lincheras. Bueno, pará, pará, no te calenté, no te dejé influenciar por lo que pasó hoy, ¿sí? ¿Qué quiere que me olvide? No me puedo olvidar, ¿viste? Al final me voy a terminar creyendo, ¿viste? Porque estos tarabes te tratan para la mierda, te tiran abajo. No importa, no importa, a mí no me importa. Rafa, vos te estás rompiendo el culo por esto, ¿viste? Yo lo veo. Escuchá, me dicen que un bebé trae un pan abajo del brazo, qué sé yo, por ahí. ¿No? Lo importante es que estemos los tres juntos. ¿Eh? Sí. Ah, vamos. Bueno, hasta mañana. Señora, hasta mañana, Arpino. Eh, Miranda, ¿yo puedo hablar un minuto con usted, por favor? Sí. Eh, un poquito, escúchame una cosa. Ojo con la cara, ¿eh? Porque te juega, te juega, vos te enganchás siempre. No le des bola, vos tapás cosas mayores, ¿me entendés? Bueno, anda, espérame afuera. Sí, usted... Anda. Escúchame, me da bronca, te estoy dando un consejo y no me escuchás. Y vos sabés que yo odio que no me escuchen. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arpino es consejero suyo ahora. Es mi amigo, me quiere y me cuida. Ah, sí, ¿de qué lo cuida? ¿Y usted, por ejemplo? Ah, yo no soy tan peligrosa, Miranda. No crea, patrona, sus jueguitos son bastante jodidos. Mire, Miranda, yo por empezar no juego. Y además ahora tengo las cosas más claras que nunca, le digo la verdad. Quizá el destino se encargó de demostrármelo. ¿De demostrarle qué? Bueno, que en la vida hay hombres buenos y hombres malos. Y ahora yo sé quién es quién. Bueno, espero que le sirva. No sé para qué. Bueno, sí, para algo le puede servir. Para no perder la próxima vez. Miranda, yo lo perdí a usted. Discúlpeme, pero yo no soy un puchimbo al suyo. Y menos un cornudo. ¿Qué te dice? ¿Por qué me dice eso? Díguemelo si no. Dígueme que usted se acostó con París. Gracias. ¿Quieres que te pare algo para comer? Bueno, dale. Va, pero algo... Un sanguchito, algo así nomás, ¿eh? Porque no tengo mucha hambre, ¿no? Podemos hacer un sanguchito de jamón y queso. Algo... ¿Una carta? Sí, es de Leticia. Qué raro. ¿Qué tiene de raro? Querido Félix, aunque es doloroso y difícil escribirte estas palabras, también es necesario. Porque te quiero, porque te respeto. Tenés que saber la verdad. En algún momento creí que la vida se me escapaba como una de tus palomas. Y entonces inventé una historia que, de ser real, hubiese sido perfecta. Sé que me conocés y sé también que vas a entender que lo hice para que mi hijo no se quedara solo. Miguel lo rechazó antes de conocerlo. Pero vencí a la muerte, Félix. Pude ganarle. Y vos, como siempre, no faltaste a tu palabra. Protegiste. Quisiste a Lucas como a tu hijo. Perdóname. Una y mil veces. No se lo digas a Lucas. Tampoco sé cómo se lo voy a decir. Te quiero. De verdad. Leticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Félix? Con un moño desparejo, con gemelos la camisa, un smoking algo bien.